Eres tú, solo tú, la que quiero amar siempre, mi amor eternamente Eres tú, solo tú, la que quiero compartirá mi vida, la que quiero amar Es que LinkedIn interpretará su canción solo tú Si quieres ver su video y más de mis videos te los dejo acá en la descripción Y bueno, si tú también eres un cantante, eres un compositor, eres un cantautor Puedes venir y presentar tus composiciones, compartirlas con nosotros en escenarios y libre para ti Recuerda, este jueves 8 de septiembre en el restaurante Jama En la primera garita de la Universidad de Perú de Unión a las 8 y media de la noche Si te gustó este video, dale like, comparte con tus amigos Y recuerda suscribirte a este canal Nos vemos ahí, chao